Esta es la canción del bongo. Aquí el que más fino sea, responde si llamo yo. Unos dicen, ahora mismo, otros dicen, allá voy. Pero mi repique bronco, pero mi profunda voz, convoca al negro y al blanco que bailan el mismo son. Cuaripardos o almiprietos, más de sangre que de sol, pues quien por fuera no es noche, por dentro ya oscureció. Aquí el que más fino sea, responde si llamo yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!